La Mosaica de San Andrés 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 Y acá es como que ya pasamos La Mosaica de San Andrés 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 Gracias por ver el video. Bueno, y como te venden los tibos que van de una isla a otra, este es el horario del almuerzo. Para algunos. Nosotros vamos a estar más tiempo porque solamente vinimos aquí. Así que... Estamos propagando la cerveza ya que... Sí, hay adecuado el tiempo. No tiene como... ¡Sí! Hora de almorzar para muchos por aquí. Me voy a meter al agua. Voy a sacar el dron. Voy a sacar capa dron arriba. Vamos capa dron arriba. Estoy aquí con capa dron, pero tenemos el aeropuerto allá enfrente y necesito un permiso especial. Me lo pide el mismo programa, el mismo software. Así que... No se huela capa dron. Tienen miedo a que choque un avión. Puede ser, puede ser. Bueno, no sé. No hay dron. No hay capa dron en esta playa. Así que disfruten de lo que ya vieron. Y como podrás ver, no sé si podrás ver, no, no podés ver, pero te muestro. Fíjate que ahí ya los bancos están dando vuelta. Se está acabando la joda en esta zona. Ya estamos juntando. Son las 3 de la tarde. 3 menos 4. Pero nosotros tenemos turno a las 3 y media. No dijimos recién. Ir a las 4, pero ahora nos adelantaron. Cada vez antes vamos. Pero... Muy, muy, muy lindo toda la isla. Y todo el pescado, el almuerzo que tuvimos. Buenísimo. Buenísimo. Muy rico. Así que... Así que... Así que... Por lo tanto, súper aconsejable a que vengan. Los invitamos. Que vengan y ustedes conozcan y recorran. Vean, se metan al agua y disfruten. Me voy a tomar una cerveza a la isla, a la otra isla grande. Así que nos vemos quizás dentro de un rato, quizás mañana, quizás cuando nos encontremos. Chau. Bueno, te voy a mostrar muy brevemente nuestra cena del día de hoy. Solamente la cena, te voy a mostrar. Te gustan las cenas. Bueno, te explico. Acá tenemos una... ¿Cómo es que se llama esto en Argentina? Unas rabas. Unos peyes y unos camarón con papa y con tomate y con plátano. No te he mostrado mucho, pero venimos cenando y almorzando de esta forma. Tranquilo. Si, en realidad es la cena o el almuerzo. No, no es que repetimos. Si no hacemos una sola de los dos. Y después hacemos algo así, como muy livianito. Pero bueno, vamos a disfrutar. Me voy a comer la banana. Mañana nos vemos. Que tenemos cosas interesantísimas mañana. Y desde aquí, desde donde Capadrón no puede estar presente, nos estamos despidiendo de la isla San Andrés. Les muestro un poco el frente del aeropuerto. Ya estamos embarcando rumbo a Bogotá y de Bogotá a Argentina nuevamente. Así que si no estás suscrito en este canal, te suscribís inmediatamente, ya que como todos saben es gratis. Les das un like, les haces algún comentario. Cualquiera sea, cualquiera, podés comentar si te gustó lo que has estado viendo. Si no te gustó, también comentalo. También comentalo. Así que bueno, nada más creo que aquí cerramos. A no ser que ocurra algo medio raro en Bogotá. Porque todavía quedan tres días de viaje. Así que puede suceder cualquier cosa. Te muestro un poquitito la parte de adentro del aeropuerto rápidamente. Y con eso me despido. Feliz Navidad para todos. Hay mucha gente dando vueltas. Así que bueno, me voy para arriba. Nosotros partimos de esa zona. Y nada más. Nos fuimos. Nos fuimos por la eléctrica. Gracias. 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 Gracias.